La policía local no pasa ni una más al ayuntamiento de Albacete. El sindicato del cuerpo denuncia que el consistorio no ha abonado todavía las jornadas extraordinarias de la no feria, incumpliendo así el acuerdo adoptado el pasado mes de septiembre, que sirvió para levantar el encierro de la plantilla. Los policías locales se encerraron porque un decreto firmado por el alcalde, Emilio Saez, obligaba a los agentes a hacer jornadas extra durante la no feria. 24 horas duró el encierro después de que los agentes se reuniesen con la concejala de Seguridad, María José López, y se alcanzase un acuerdo. Se establecía que las jornadas se abonarían en el módulo mensual correspondiente y no se ha cumplido. La palabra del alcalde y la concejala no vale para nada, visto lo visto. María José López sale de nuevo a la palestra intentando calmar las aguas, ahora con cero credibilidad, asegurando que los policías locales percibirán en noviembre las jornadas extraordinarias de los meses de septiembre y octubre. Es normal que, ante tal falta de respeto, la plantilla de policías locales se sienta engañada y harta de Emilio Saez y María José López. Se trata de un grave incumplimiento. No entendemos muy bien tal falta de respeto a la plantilla de la policía local después de que los agentes velen por la seguridad de todos los vecinos. Es que parece que Emilio Saez no es garmiente y que le gusta estar envuelto de la polémica después de la que le montaron los agentes hace unos meses. Que se ate los machos el marqués de Macael porque la plantilla de la policía local se siente engañada y el sindicato no descarta volver a las movilizaciones. Es una falta de responsabilidad por parte de Emilio Saez y también de María José López. Además de no cumplir con el acuerdo, estos dirigentes tampoco tienen la sensatez de comunicar el retraso del pago de las horas extra. Un alcalde debe de vestirse por los pies, señor Emilio Saez.